Lo último de la noticia con Magister Comunica 20.000 me gusta a esta noticia y ustedes se hacen tendencia en YouTube Atención, último minuto urgente Afirman expertos, la compra de misiles iraníes por Venezuela busca irritar a Estados Unidos El embajador venezolano retirado y doctor en ciencias políticas, Sadio Garabini Considera que el posible pacto militar con Irán es un asunto en el que también tiene relación Otro de los principales aliados actuales de Venezuela como lo es Rusia La presunta negociación de misiles de fabricación iraní de parte del gobierno del régimen de Nicolás Maduro Es parte de una estrategia geopolítica para irritar a Estados Unidos Y desestabilizar a su principal aliado de América Latina, Colombia Fue el mismo presidente colombiano Iván Duque quien encendió las alarmas Sobre el supuesto acuerdo militar, Duque citó a fuentes de inteligencia internacionales Para acusar a Nicolás Maduro de intentar pactar la compra de misiles de corto y largo alcance a Irán Maduro contestó al presidente de Colombia con sarcasmo No es mala idea Iván Duque, no lo habíamos pensado Debemos hablar con Irán y ver que misiles tienen de corto, mediano y largo alcance Y si está en nuestras posibilidades dadas las buenas relaciones Comprar baterías misilísticas para reforzar la defensa Así lo afirmó el dictador Maduro Ahí salió Iván Duque, ¿no? Denunciando que nosotros es que compramos unos misiles en Irán Yo les voy a decir algo Pero se los voy a decir aquí en esta reunión privada secreta, que no se sepa ¿Me guardan el secreto? Levanten la mano a los que me van a guardar el secreto De verdad que esta idea de Iván Duque no está mala No se me había ocurrido No se nos había ocurrido Padrino, qué buena idea Hablar con Irán Y ver que misiles tienen De corto, mediano, largo alcance Y si están en nuestras posibilidades Dado las grandes relaciones que tenemos con Irán Comprar buenas baterías misilísticas Para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela No es mala idea, Iván Duque No lo habíamos pensado De verdad, cuando yo escuché a Iván Duque Dije, Dios mío, ¿y por qué no habíamos pensado eso? Si Irán tiene tremenda tecnología Nosotros tenemos, Iván Duque Para que te enteres, Iván Duque Porque, ya que tú eres tan bruto Para que te enteres Nosotros tenemos los sistemas misilísticos De defensa Tierra a tierra, tierra a aire De defensa integral de la nación Bien distribuido en las ciudades Y en el territorio Comprados a Rusia durante años Los más avanzados que hay en América Latina y el Caribe Los tenemos Y no es para agredir a nadie Es para defendernos de la agresión imperialista De la cual tú formas parte, Iván Duque Ahora Venezuela No tiene prohibición De comprar Lo que necesite comprar en armamentos Para su defensa Y si Irán Tiene posibilidades de vendernos Una bala o un misil Y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo Buena idea, Iván Duque Aprobado Lo voy a hacer Lo vamos a hacer, entonces Vamos a ver Hay que estudiarlo General en jefe Padrino Muy buena respuesta Que usted le dio a Iván Duque Deberíamos multiplicarla Qué respuesta tan digna Qué respuesta tan valiente Las alarmas No estarían en Venezuela aún Aunque su adquisición Ya se estaría diligenciando Por instrucciones Del ministro de defensa De Maduro El general en jefe Vladimir Padrino López Así lo afirma La versión de Iván Duque El gobierno de Estados Unidos Reaccionó rápidamente A través del secretario de Estado Mike Pompeo Quien reiteró su rechazo A la creciente cooperación Entre Caracas y Teherán A raíz De las denuncias De Iván Duque Nos sorprende Que el régimen Ilegítimo de Maduro Busque en Irán Armas mortales Esto es exactamente Por lo que estamos Restaurando Todas las sanciones De la ONU Contra Irán Incluido el embargo De armas Aplicaremos plenamente Esas sanciones Así lo indicó Pompeo En un mensaje Divulgado en su Cuento oficial De Twitter A su entender El gobierno De Vladimir Putin Ha expandido Sus intereses Geopolíticos Prioritarios De su área Cercana exterior Los países Que formaban Parte de la Unión Soviética Hasta países Lejanos Como Venezuela Irán como enemigo De mi enemigo En ese pulso ruso Además Enfrentado A los aliados Naturales De Washington Como Arabia Saudita E Israel Promueve Enfrentamientos Con Estados Unidos En la región Latinoamericana Así lo opina Son estrategias Jamás vistas Desde la llegada A Guerra Fría En la era Posterior A la segunda guerra Mundial Entre el año 1945 Y la década De los 60 Así lo afirma Garabini A Rusia Le encanta Molestar a Estados Unidos En el hemisferio Para mantenerlo Ocupado Irritado Y que no venga A retaliar Por la acción Que tienen En Ucrania Georgia Evidentemente Son intereses De irritar Y distraer A Estados Unidos Así lo sostiene El analista En una entrevista Garabini Enmarca la polémica Sobre los misiles Iraníes En el rol Histórico De Estados Unidos En el mantenimiento De la estabilidad De su hemisferio No puede haber debate De que se forme Una segunda Cuba O la posible Desestabilización Del mejor aliado De Estados Unidos Por Venezuela Así lo afirma Los antecedentes Sobre la probable Presencia De terroristas Iraníes De Hezbollah En la región Occidental También entran En juego En el caso Venezolano Dice Recordando Los ataques A la embajada De Israel Y la AMIA En Argentina En 1992 Y 1994 Que causaron Un centenar De muertes Y al menos 540 heridos El político Y diplomático Venezolano Ex embajador De Venezuela En las Naciones Unidas Milos Alcalay Interpreta La posible Negociación De misiles Iraníes Como parte De una nueva Visión Geopolítica De Maduro Que a diferencia De Hugo Chávez Mira menos Al ombligo De América Latina Y más Hacia Medio Oriente La alianza Con Irán Ha llevado A una profunda Preocupación Por lo que Representa Para el resto Del hemisferio Alcalay Anticipa Que toda Compra De armamento Irán Y violaría Los tratados De Tlatelolco Que proscribe Las armas Nucleares En América Latina Y el Caribe Y el Interamericano De asistencia Recíproca Conocido Como el TIAR Opina Que el binomio De Irán Y Venezuela Ha servido Para acosar Recientemente A Estados Unidos En plataformas Multinacionales Como el Consejo De Seguridad De las Naciones Unidas Incluso Con reiteradas Confirmaciones De ambos Países De que colaboran En una Guerra Santa Si se suman El respaldo De Turquía A Venezuela Más Las acciones Del foro De Zapaulo Y grupos Guerrilleros El resultado Es uno La desestabilización De la democracia En la región Latinoamericana Así lo afirma Alcalay Acusaciones Como las formuladas Por Duque No suelen Ventilarse A la ligera Así reflexiona Juan Francisco Contrera Experto En relaciones Exteriores La inteligencia Colombiana Siempre ha estado Realmente pendiente De las cosas Que pasan En Venezuela El haber hecho Esa afirmación Significa Que algo Hay de cierto Dentro de esa Puja permanente Con Venezuela Contreras Valora Como preocupante Que Maduro Haya certificado En público Las afirmaciones Del presidente Colombiano En medio De la situación Que vivimos El hecho Es que pensar Que pudiera Existir Misiles Iraníes En el país Es un Contrasentido Recuerda Que Venezuela Como el resto Del mundo Atraviesa Una pandemia Que amerita Inversiones De tenor Sanitario El gobierno Venezolano Debería estar Comprando Respiradores Debería Invertir En mantener Los hospitales Desaprueba Contreras No descarta La tesis De que Maduro Haya atizado La polémica Sobre la presunta Compra de misiles Iraníes Para desviar La atención De los asuntos Internos Como la crisis Económica Y la escasez Crónica De combustible El gobierno Teocrático De los ayatolas Así lo subraya Es el único Que activamente Ha ofrecido Asistencia A Maduro Para paliar Su falta De gasolina En plena Pandemia La república Islámica De Irán Envió en mayo 1,5 millones De litros De combustible A Venezuela Que acusa A Estados Unidos De bloquearla Económicamente Y perjudicar Su refinación Del producto Un mes luego Estados Unidos Tecomisó En el Caribe Decenas De miles De litros De gasolina Que los iraníes Que los iraníes Intentaron Remitir En un segundo Envío A Maduro Es bastante Complicado Acercarse A un país Como Irán Que ha sido Acusado De terrorista Y que está Involucrado En un conflicto Regional En Medio Oriente Con los gobiernos Sunitas Arabia Saudita E Israel Así lo puntualiza Contreras Considera Que la cercana Relación De Caracas Con Terán Rivaliza Con la neutralidad Histórica En Medio Oriente De Venezuela Miembro Fundador De la organización De países Exportadores De petróleo Tener misiles Crea Alarmas En la región Y se establece Una ruptura Del equilibrio Militar En la región Americana Es un tema De mucho cuidado Garabini Cree que Las complicaciones Económicas De Venezuela Pudieran Significar Que no haya Dividendos Para Irán En la eventual Venta de misiles De concretarse Un acuerdo Así lo apunta Sería Por razones Netamente Ideológicas El gobierno Del régimen De Nicolás Maduro Enfrenta Sanciones Económicas De Estados Unidos Y Europa Y su Contraparte Política El gobierno Interino Del líder Opositor Juan Guaidó Administra Centenares De millones De dólares Correspondientes A Venezuela Congelados En operaciones Anticorrupción No tendría Dinero Para pagarlo Sería Una decisión De carácter Estratégico Por parte De Irán Rusia Y Venezuela Así lo remarca El docente Universitario La diatriba Reciente Sobre el armamento Irani Pudiera elevar Las chances De que Estados Unidos Vea a Venezuela Como una amenaza Real A su seguridad Venezuela 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 corre El riesgo De que cualquier Gobierno Que asuma En enero En Estados Unidos El republicano Donald Trump O el demócrata Joe Biden Aumente su presión Por el caso De los misiles Iraníes Así concluye Garabine Y usted Y usted ¿Qué opina? No olvide Suscribirte Al canal Ayúdanos A difundir Esto es Magister Comunica Venezuela Seguimos Informándote Totalmente Gratis Y en tiempo Real Por una Venezuela Libre Recuerda Suscríbete Activa La campanita Para que los Vídeos Te lleguen En pleno Desarrollo Y así No te pierdas Ninguna Noticia Nos vemos En el próximo Vídeo Se les quiere Cuídense Mucho Muchas Bendiciones